24 cuotas las saqué Hay tocaño en mi motito en Motomel 4 en 4 a mi padrino me garqué Porque él es el garante de mi motomel Vamos todos a pasear, todos a pasear en mi motito en Motomel Vamos todos a pasear, todos a pasear en mi motito en Motomel